Hola amigos de Radio Colombia, Deportivas Colombia y todas sus redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Nos encontramos en Santos, en el barrio de Vila Belmiro, a mis espaldas, el estadio de Vila Belmiro, estadio del Santos de Brasil, un estadio que pues es mítico, es histórico, es leyenda. Acá nació desde jugadores como Pelé, estos eran antes de nacimiento, hasta hoy en día Neymar. De acá salió Neymar, de esa cancha, de esa grama, donde ustedes están viendo, acá han salido los mejores jugadores del mundo y acá está nuestra selección nacional también. Acá está Costa Rica que hoy ha tenido su primer entrenamiento a puerta abierta, con aficionados, con niños de la Escuela de Fútbol de Santos, con prensa de Río, con prensa de Sao Pablo, con prensa de Costa Rica naturalmente, algunos mexicanos, algunos colombianos que se vinieron a ver el entrenamiento dirigido por Jorge Luis Pinto. Nada más un par de detalles, se le preguntó a Pinto en conferencia de prensa, si el partido fuera hoy, tendría alguna duda con la alineación, dijo que no. Más allá de lo de Tejeda o Cuero, que no sabe Pinto cuál de los dos podría jugar, creemos que el resto de la alineación sería la que terminó actuando contra la selección de Irlanda. Y lo otro es que Michael Umaña no entrenó, ni tampoco Junior Díaz, ambos por cuadro gripales. Es el paso a paso, es el mano a mano, es el minuto a minuto que tiene Deportivas Colombia y sus redes sociales con nuestra selección nacional de Santos, acá en el barrio Vila Belmiro.